Música Solo dime que es lo que tú quieres Si es lo que te gusta, aquí lo tienes Un minuto más, no creo que puedes Pa' que mi cama hasta mañana se quede Si no pa' toda la noche Calentándonos con el rosé Wicky a la roca con la 512 Pa' que mi nombre salga de tu pose Si no pa' toda la noche Nadie como yo que el luna desconoce No necesito pa' que encima tú rebote No lo voy a hablar hasta que te destroce Yo sé que me piensas Como yo te pienso a ti Con esta bellaquera, ¿quién puede dormir? Hoy el camino dime si vas a abrir Baby, ¿qué tú piensas? Dale, ponte pa' mí Con esta bellaquera, ¿quién puede dormir? Hoy el camino dime si vas a abrir Te vas a resistir Si quieres, ven y el internet llega Ella no lo riega Enrola los drones mientras le hablo por la oreja No pueden saberlo, por eso brinque la reja Nos vamos a querer toda la vida si no te dan Ponte pa' mí, tú y yo en la torre en Paris Ella rompe los parís y no te da con salir Tú eres reina del castillo, lo maneja con tu vida Que a la fecha ninguna la ha podido sustituir Ella me piensa, yo sé desde el momento en que se fue Nos parquemos y se luce en el asiento del chaval Yo la perdí, por un tiempo casi pierdo Le pedíme qué tienes pa' hacer Yo quiero darte placer Yo sé que tú me piensas Como yo te pienso a ti Con esta bellaquera, ¿quién puede dormir? Yo también dime si va a abrir, te voy a resistir Baby, ¿qué tú piensas? Dale tú pa' mí Esta bellaquera, ¿quién puede dormir? Yo también dime si va a abrir, te voy a resistir Yo también dime si va a abrir, te voy a resistir Yo también dime si va a abrir, te voy a resistir